Yo voy a hacer quebro de un manantial en lo más alto de la serranía A donde solo se pueda bañar cuando tenga calor Rosa María Rosa María nada tienes que envidiar porque otra tenga un tocador moderno Porque esa niña tendrá como espejo las bellas aguas de ese manantial Donde se bañará Rosa María, donde se bañará todos los días Ella no necesita tocador porque en el manantial se ve mejor Donde se bañará Rosa María, donde se bañará todos los días Ella no necesita tocador porque en el manantial se ve mejor ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Cuando Rosita vaya a ese manantial La fuente clara más se cristaliza Se ve en el agua y suelta una sonrisa De su belleza que no tiene igual Como acostumbra salir a caminar Procuraré coger la vía del mar Y le traeré un conjunto de sirena para que le canten en su manantial Donde se bañará Rosa María, donde se bañará todos los días Ella no necesita tocador porque en el manantial se ve mejor Donde se bañará Rosa María, donde se bañará todos los días Ella no necesita tocador porque en el manantial se ve mejor ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!